Con diferentes actividades, la provincia de Recuay celebró su 72 aniversario de creación política, el mismo que estuvo encabezada por su alcalde Junior Carrasco Ferrer. Lastimosamente no podemos festejar como lo hemos venido haciendo debido a esta pandemia que azota el mundo entero, nuestro país, nuestra región y nuestra provincia. Pero eso no hace que dentro de nuestros corazones haya este sentimiento de querer a la tierra que nos vio nacer. En esta oportunidad por la pandemia, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, se inició los actos conmemorativos con el paseo del pabellón nacional y su izamiento en la Plaza de Armas. Al hacer uso de la palabra, el alcalde provincial Junior Carrasco destacó las gestiones realizadas hasta la fecha que han significado una inversión de más de 200 millones de soles de parte del Estado, como la construcción del nuevo hospital, mejoramiento de vías a los diferentes distritos y obras a favor de la agricultura. Después de 20 años, se logró la gestión de la construcción de ese hospital que muchos esperábamos con una inversión de más de 100 millones de soles que ahorita se encuentra en plena ejecución. También tuvimos el apoyo y la colaboración del gobierno nacional que el día miércoles estaremos inaugurando el ambiente netamente de trabajo contra el COVID con 10 camas, oxígeno y todo lo necesario para combatir este mal. Hemos cerrado también las brechas en caminos vecinales con más de 35 millones que se han logrado para reactivar la economía en Recuay, fortaleciendo y uniendo las vías de comunicación de toda nuestra provincia y de nuestros 10 distritos. Posteriormente, hemos empezado a hacer trabajo en lo que es la agricultura, mediante convenios con el Ministerio de Agricultura, se han hecho cochas en distintas comunidades campesinas. Hemos empezado la siembra de pastos mejorados. En realidad, la inversión que ha habido durante estos dos años y medio en toda la provincia de Recuay superan los 200 millones de soles. Inversión que en realidad mucha gente no lo quiere ver. Inversión que después de mucho tiempo está viniendo en Recuay, en dos años y medio se está logrando. Culminando estos actos celebratorios con la sesión solemne, con la participación de las principales autoridades de esa provincia.